El hijo de Cabima se encuentra en el municipio Santa Rita. Hoy quiero decirles que me encuentro en lo que es conocido como Punta Camacho por sus playas y lo que adorna el municipio es esta hermosa fábrica que tiene toda una vida. Hoy quiero mostrarles los templos de este municipio llamado Santa Rita. Así que acompáñenme. Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Aranzazú. Es la iglesia principal del municipio Santa Rita. Capilla Medalla de la Milagrosa, ubicada en la parroquia Santa Rita. Y esta es la iglesia de San Benito, ubicada en Punta Iguana. Iglesia Parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en Palmarejo. Iglesia San Benito, en Puerto Escondido. Iglesia Parroquia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el Mene. Iglesia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en Barranca. Y esta es la iglesia San José, en Puerto Escondido. Estoy seguro que te gustó este video de los siete templos en el municipio de Santa Rita. No olvides darle like, compartirlo y enviáselo a todo el que vive en este municipio y al que está fuera también. Como ya todos saben, mi nombre es Edinson Ramos Estorme y yo soy el hijo de Cabimas. ¡Gracias!